Buenas noches y venidos a un nuevo vídeo, bueno parece ser que tenemos nuevos rumores sobre Darksiders un nuevo Darksiders podría aparecer pronto o podría anunciarse bastante pronto y es que uno de los que participaron en el desarrollo de Darksiders 1 y 2, Joe Madureira pues ha hablado en su cuenta de Facebook y básicamente pues ha dicho que la saga Darksiders no está muerta el nuevo propietario ya sabes que es Nordic Games y bueno parece ser que está comprometido a continuar la saga según comenta este tipo y dice que en cuanto a su involucración que no puede hablar en ese momento así que bueno ojalá podamos tan emocionantes noticias de la serie pronto según vuelve a comentar así que bueno así quedan las cosas yo realmente el que diga que no puede hablar si está involucrado y tal le significa que sí que está involucrado sino directamente podría decir no, no estoy involucrado y ya está si no puedes hablar es cuando sí que estás involucrado así que no sé si veremos un Darksiders 3 o algo ya sabéis que la saga pasó de Vigil Games a Nordic Games y veremos a ver cómo actúan estos con el desarrollo de la próxima entrega ya sabéis que bueno que habían grandes ideas para el próximo Darksiders si hubiera continuado con la misma desarrolladora y tal de hecho querían hacer también algo cooperativo y demás algo que hubiera gustado bastante y veremos a ver si continúa si continúa la saga o se queda donde está o qué es lo que pasa realmente el E3 está a la vuelta de la esquina y no, veremos a ver si se anuncia algo allí por ahora parece ser que algo hay ¿no? que un tío que ha trabajado en las dos primeras entregas pues diga que la saga no está muerta y tal y que están continuando la historia y más pues significa algo así que bueno nada más chavales esto ha sido todo y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao